Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Se ve todo el plano que no se ve acá nomás. Estábamos porque va a ser medio raro va a quedar esto. Estoy limpiando la tablet. Acá está mi guitarra. Ya les presenté la otra vez. Ella es la anaranjadita. ¿Por qué? Porque el próximo invitado, mi amigo. Y toca. Toca. Sabe tocar. Bienvenidos a otra edición del Live. Aplausos. Pablo, si aplaudís así, no aplaudas, hermano. Vino un amigo músico. Toca todos los instrumentos. Todos. Toca de todo. También toca de todo. Dice que. Estuve en los inicios de la banda que tiene actualmente. La banda, el grupo. Son muy buenos. Y puedo decir que les vi crecer. Crecí con ellos. Chupé con ellos. Parregué con ellos. Y alguna cosa más. Bienvenido al lado B para todos los fanáticos. El ejército de seguidores. Del lado B. ¡Culio Tranche! ¿Cómo te va a pelar? Qué presentación, boludo. Creo que nunca tuve una presentación así. Es que te mereces. Gracias. Claro. Al César lo que es el César. O sea, cuántas noches buenas tuve gracias a ustedes. Gracias a la música. Gracias a la... Como poner los cachos y explota. Se arma la fiesta. Gracias. Gracias. Hoy la manito así en los comentarios. Todo así. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Son muy buenos. ¿Ciudad o campo? Campo. Campo. Si pudiera concederte un superpoder, ¿cuál sería? Volar. 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 ¡Volado! ¡Mirá que este! ¡Prepárate! La gente piensa que sos... Un aburrido. ¿No? Y en realidad sos... Sí, soy. ¿Cómo se titularía tu autobiografía? ¿Puede ser? ¡Uf! Dale, dale. Me gusta esa. Sí, porque hoy usan todo letrita, dos letras, ya una palabra. Cada porquería tan que hacen ahora los jóvenes. Bueno. Bueno. ¿Qué es? ¡Shh! ¿Qué preferís? ¿Entrar a un jacuzzi? ¿Qué pasa? ¿Con celeste amarilla o con Jorge Brites? El diputado de Ciudad del Este, el morochito, hace que salen bolas y se lo pende. No. Nada, si viene raudado. Celeste, celeste. Celeste. ¡Celeste! ¡Celeste! De chico tenías miedo a los perros. A los perros. Y de grana te di cuenta que los perros son kilómetros. Sí. Ahora te doy más miedo. Imagina que soy una tumba. O sea, imagina. No soy, pero imaginate. Con él. Contame un secreto. Algo así que nadie sabe. Ahora no me va a enterar. Igual esto no es nadie. Nadie es esto. Y me ama esto. Un secreto que nadie puede saber. Sí. Si quieres mandarle al frente a uno de los muchachos, mandale. ¿También? Sin problema. Un secreto que soy muy fanático de los VG's. No sé si es un buen secreto ese. No le tenía VG's a Pelayo. Pelayo me entero hoy que es uno de sus nombres. Cuando creí que era su apodo. Sí. Es un nombre. Ese es un buen secreto. Ese es un secreto. Claro, ese era un secreto para mí. Y ahora ya no es más secreto. Le gusta VG's. Son muy buenos los VG's. Te tiro uno a otro. Edgar, tu amigo Aquino. Sí. El bajista. Sí. Él es muy fanático de Laura Pausini. Pero muy fanático. Amiguito, mucho bajo. Laura Pausini. Muy fanático. Mira un poco. Te doy tres nombres y me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Perro Mieres. El mejor amigo del hombre. Camaraza. El rey de la cumbia. Migue Morales. Migue Morales. El hombre mejor vestido de Borobay. ¿Cuál es la mentira que decís con mayor frecuencia? Que estoy súper bien. ¿Está bien? Súper bien, súper bien. Chopútata. Chopútata. ¿Sabes que eso no es una mentira? No. ¿Vos sabés que no es una mentira? Y vos mentís, pero no es una mentira. Y ponerle. Claro. Y algo que no es una mentira son los precios en Vox Mayorita. ¿Sabes por qué? Porque compras fácil, pagás menos. Y llevas más de forma mayorista. Y llevas más de forma mayorista. ¿O minorista? ¿Quién compra en Vox sale beneficiado siempre? También puedes comprar por WhatsApp. Muy bien. También puedes comprar por WhatsApp, anotá. ¿Qué le dirías al Julio Troche de 15 años? De tener enfrente. 15 años. Ehh. 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 Que no sea tan maricón. Ehh. 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 Siempre tuve miedos. Me. Acá donde las chicas se empiezan a marear así. Ay. Tienen miedo. Ehh. Es tan sensible. Es sensible. Sí. Yo les dije la otra vez. El músico les dice lo que ustedes quieren escuchar. Ay. Ya sabemos. ¿A qué momento de tu vida te gustaría volver? Son tres opciones. Cuando empezó Cachiporro, muy buena época. Sí. Me acuerdo. Muy buena. Tu primera gira o tu primer show. Y bueno, fue como todo al mismo tiempo también, ¿verdad? Todo en simultáneo. Sí, todo fue en simultáneo. Muy loco. Ehh. Yo creo que la primera gira. Esa fue. Esa fue en? Yaguaron. ¿Qué tal? Yo me fui a la Concepción. Muy buena. Sí. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Ehh. Ehh. Cualquier. Bueno, a ver. ¿Quién? A este lesivo. A este lesivo. A este lesivo. ¿A qué no hay? Qué difícil. Ehh. Un random así. Puede ser músico de la vida, historia, no sé, alguien que te inspira. Bueno, David Gilmore se llama, guitarrista de Pink Floyd. Sí. 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 Ese es como un... Tengo pocos así... Pocos referentes. No, tengo muchos referentes, pero pocos así es lo que le... Ah. Son mis chongos. Yo tengo más y más así. Bueno. ¿Con quién haría un dúo, una colaboración? ¿Colaborás con Marilina? ¿Colaborás con Nadia la Cachorra? Sí. Marilina. ¿O colaborás con Fátima Román? Sí. Hola, Paraguay. Yo creo que Marilina. Con Marilina. ¡Oh! ¡Sí, Marilina! ¡Sí, Marilina! ¡Qué linda que está Marilina! ¿Cuándo la han invitado a Marilina al lado, eh? ¿Verdad? Lo que trae a los flequitos. Si no, no. No te respondas. Recime una frase que aplicas a tu día a día. Algo así que decir tal cosa y me metes con todo. Carpe Diem. Carpe Diem. Muy profundo ya. Sí. Sí, podría ser una más sencilla, duro, que hablando no entra, una cosa así. Pero sí, Carpe Diem. Está bien. Hay una... Pulen, si no saben. Sí, sí. ¿Lo que más te enoja? Eh... Que lleguen tarde. La impumpadía. La impumpadía. Ese me vuelve loco. Me acuerdo de Chelo. Bueno... Chelo, le invité a Chelo Amaral. Acá llegó una hora tarde. Si no fuera Julio Troche, ¿harías el amor con Julio Troche? Vamos a preguntar si es random. No sé. No te convence. No sé. Este es uno de los músicos por lo menos un poquitito más sincero por los otros. ¿Cómo? Miente. Persona de la historia con la que te gustaría salir de joda. ¡Uh! ¿Con quién salgo de joda? Y yo creo que, no sé, con Hugh Hefner, ¿verdad? ¿O no? Claro, la pegó porque... Si sale con él ya tiene la casa, tiene la revista, las chicas... Parecía divertido el señor ese. O sea que nunca paré con él. Me hubieran cantado. Se terminó la música en el mundo. Siempre ustedes que se van a lo así grave, fin del mundo. Se terminó la música en el mundo. Y solo te queda una radio y tres discos. ¿Cuál elegís para escuchar el resto de tu vida? Estos son los discos que te quedaron, ¿verdad? No necesariamente tuyos, pero quedó ahí. ¿Éxito de Romeo Santos? ¿A quién le importa de Thalía? ¿O el tema que me ayudan a cantar? ¡Onda, onda, onda, onda! ¡Onda, onda, onda, onda! ¡Onda, onda, onda, onda! Pero imagínate todos los días. ¡Onda, onda, onda, onda! ¡Son muchas ondas! Yo creo que es Romeo Santos. ¡Romeo! Sí, sí. Me gusta la bachata, me gusta la bachata. Sí. Yo parré con él. ¡Es un capo, capo! ¡No puedo contar un secreto! ¿Cuál es tu materia pendiente de la vida actualmente? De algo decir, esto tengo que hacer. Yo creo que tirarme un avión con un paracaídas puesto. Si no, ya sería muy loco, ¿verdad? Gracias por avisar. ¿Momento que haya marcado tu vida? El nacimiento de mi nena. ¡Ah! La cosa más linda del mundo. ¡Qué motivo! Es lo más lindo del mundo. Guay que no me avise a ver cuándo va a salir, señorita. ¡Quilombo allá afuera! Ahí está, ahí está gente. Está a punto de caer un meteorito y va a terminar con la tierra. ¡Desastre! Solo mostrándonos tus últimas búsquedas. ¡En internet! No podemos salvar. ¡Ya lo salvamos! ¡Aplausos! 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 ¡Dios mío! ¿Querés que te cuente? Sí. Eh... Dispecials. Banda de Música. Eh... Claro. ¡Ven, chicas! Están salteando. ¡Este es! ¡Sin saltear! ¡Fíjate! ¡Dum! ¡Qué pasa! Es de real. ¿Cómo se hace? ¡Sin pasar! O sea, yo veo que su dedo hace así. ¿Eso qué significa? ¡Sin mano, bicho! ¡Sin mano! Himno nacional mexicano. ¿En serio? No, no, porque ellos van de gira. Quería saber la letra. Porque es medio loca. Van mucho de gira a México, entonces tiene que saber, pues. ¡Ponele! Oye, este es el comentario. Primer ministro de Finlandia. ¡Nada, jatejo! ¡Jatejo! ¡Jatejo! ¡Qué hola! ¡Qué mujer! ¡Pero dejamos! ¿Viste lo que puedo poner? ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Y el otro es... Todo lo que estamos queriendo escuchar de torneo nacional paraguayo. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Yo le creo, o sea... ¡No! 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 ¿Qué creo? No, yo no tengo por qué decir el mío... ¿Puedo revisar el mío? No, 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 no. Yo no tengo por qué decir el mío si no soy yo el entrevistado. ¡Ah, bueno! Yo soy el entrevistador. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Con qué nos va a deleitar? ¡No, no, no! Portate bien. ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Tocale con cariño, por favor. Le mezquino bastante. Yo... Estábamos hablando hace un rato que soy muy mal peñero. Sí. Vamos a ver ahora qué tan malo sos. Lo que puedo hacer es... Yo soy muy fanático de la cumbia. Ah, mira, su llavero tiene la... Sí, sí. Igual tenés la punta de la guitarra, también tenés el... ¿En dónde? Atrás. ¡Guau! ¡Ah, claro! ¡Esta guitarra tiene todo! ¡Eh! No quiero ver si sabía ejecutar, bicho. Si yo sabía ejecutar acá, no iba a estar, por ejemplo. Iba a estar en gira con el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno... Yo, en realidad, soy muy fanático de la cumbia. Esa es mi... Bien. Eh... Entonces, lo que voy a hacer es... Mostrar un poquito el poder de la cumbia... Con este hermoso público que está acá. ¡Sí! ¡Sí somos! ¡Sí somos! Haciendo simplemente una base instrumental y escuchando las palmas. ¿Qué? ¿Te parece? Y el que sabe cantar, que cante. Uno, dos, tres, va. ¡Ve, v Bahn, Bicho! ¡Ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Ve! ¡Bicho! ¡Ve, Bicho! ¡Fe! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, deyichos! ¡Ve, eh, eh! ¡Ve, eh, eh! ¡Eh, eh! El poder de la cumbia. El poder de la cumbia. La cumbia todo lo puede. Estuvo al lado de... ¡Julio Tronche! ¡Julio Tronche!